¿Qué es el palincesto en la memoria? La memoria colectiva que de alguna manera ha marcado nuestro propio crecimiento, objetos que tienen una simbología más allá de la propia materialidad que encierra, objetos que tienen una identidad propia, objetos privados que son públicos y que de alguna manera representan aquello que fuimos o fueron, aquello de lo que somos o seremos. Es una pieza compleja, abierta y cerrada, cerrada dentro de estas cajas que tienen luz propia y a la vez es abierta porque nos transforma, nos repite, nos traslada a estos pequeños mundos interiores. Me estoy enrollando demasiado.